¡Queremos la calle! ¡Queremos la calle! ¡Queremos la calle! Bueno, ya usted la está mirando, la situación cual es, que cuando esta agua cae, ya usted sabe cómo es que esto se pone. Esto se pone completamente malo, malo. Cuando llueve nosotros no podemos salir a la calle, porque por la situación que hay aquí, en este callejón, esto vive lleno de agua, cuando llueve se nos entra el agua a la casa y nosotros no tenemos una salida, porque cuando uno se pone un trapo tiene que andar remangado para poder salir para allá, para la calle. Por la situación de este callejón, entonces nosotros queremos que por favor hagan algo por nosotros, que nos ayuden. Esta situación de este callejón aquí, cuando llueve no podamos pasar aquí, porque la carretera, este pedazo, aquí no podemos transitar en nada, en el motor ni en nada, porque esto está malo. Malo, malo, malo este camino aquí. La comunidad no puede ni caminar. En realidad nos sentimos un poco desamparados, que más bien no diría desamparados, sino falta de información a las autoridades, ya que nosotros estamos totalmente confiados a que las autoridades, en cuanto tengan conocimiento de la problemática que tiene este sector, van a venir en auxilio. Gracias por ver el video.